San Lorenzo Sin Fronteras es auspiciado por Aberturas Leo Municipio de La Matanza, corazón de la provincia de Buenos Aires Cirogas, junto a San Lorenzo Sin Fronteras Estancia Don Roque en Lomas del Mirador Cabañas Los Girasoles, Pueblo Belgrano, Gualeguaychú, Entre Ríos Maybes Zapatos Gracias, Vicegobernadora Verónica Magario Full Express, Tulubre y Centro Amigos Cobre Jeans NR Deportes, Indumentarias Deportivas El Plateista Vivero Marte en González Catán Café Bar La Cancha Hola, qué tal amigos de San Lorenzo Almagro Un nuevo programa de San Lorenzo Sin Fronteras Aquí de Boedo, Avenida La Plata y Santander Bar La Cancha Junto con un equipo periodístico donde tenemos toda la información Y la actualidad de nuestro querido San Lorenzo Almagro Pero ante todo Alejandro, buenas tardes Héctor, buenas tardes para vos Buenas tardes para Facu, para Cristian Paladino Bueno, hoy es un programa movidito con muchas novedades en San Lorenzo Porque vamos a estar hablando del partido de ayer Desglosando el análisis de la derrota de San Lorenzo 1-0 contra Gimnasia Vi muchos hinchas preocupados Partido amistoso, hay que darle tranquilidad al hincha Pero bueno, han llegado jugadores nuevos que ya están entrenando con San Lorenzo Vamos a estar hablando del debut de ayer de muchos jugadores Quedaron muy conformes los hinchas con el debut de Romania Del ropero Romania También de la política de San Lorenzo Hay mucho Hay mucho Hay muchos dirigentes actuales Enfadados con la vieja dirigencia Inhibiciones que están por caer Jugadores que se están por ir de San Lorenzo Ante algunas ofertas que han llegado del extranjero Y muchas más novedades en este San Lorenzo Sin Fronteras Pero le damos la palabra a Cristian Paladino ¿Cómo andan chicos? Bueno, un gusto estar compartiendo la mesa con ustedes Un saludo para toda la gente de San Lorenzo Es un comienzo de año con ciertas particularidades Por el hecho de que hay una pretemporada Que hace San Lorenzo Digamos, distinta a la de años anteriores Porque va a estar jugando también en Copa Libertadores Es una pretemporada muy fuerte En lo físico para los jugadores De hecho se vieron imágenes de los integrantes del Peltel Trabajando en la arena Sí, como en los viejos tiempos Ya no se estila a hacer eso Pero digo, lo que digo es que el jugador hoy tiene una carga importante En lo físico Que se irá aflojando La carga fue igual para San Lorenzo como para el gimnasio No ¿Por qué no? Porque gimnasia tiene un partido No, pero las pretemporadas son distintas Para un plantel que va a estar compitiendo Sí, sí En distintos frentes a la actualidad de gimnasia que es distinta Bueno A la de San Lorenzo Y yo lo que digo es que el jugador está con una carga importante De los entrenamientos que está desarrollando Tanto en Ciudad Deportiva como ahora en Uruguay Y que el plantel a medida que pasen los días se va a ir aflojando Los entrenamientos van a ser más livianos A medida que se acerca el inicio del campeonato local Y yo creo que San Lorenzo Sumado que no tuvo la posibilidad de tenerlo a Barrios A Leguizamol u otros jugadores Va a llegar bien al comienzo del torneo Bueno, Facundo, ante todo buenas noches Gracias por estar presente en Sabesos y Fronteras ¿Qué opinás de acuerdo a lo que dijo Alejandro y Cristian? Que a mi entender discrepa un poquito con lo que dice Cristian Bueno, primero buenas noches Buenas noches Héctor, Ale y Cristian Gracias por la invitación La verdad que es una situación la de San Lorenzo muy compleja Bueno, en el sentido deportivo concuerdo con lo que dice Cristian Es una pretemporada muy ardua Una pretemporada en donde San Lorenzo está realizando un trabajo muy interesante No solamente por lo que es la participación internacional Lo cual, como dice Cristian, te exige muchísimo más Sino también porque San Lorenzo está en una situación en la que Urge, urge ganar algo Urge ganar un título Con lo cual ¿Te parece, Facu, perdón que te interrumpa ¿Te parece que el hincha con lo que tiene San Lorenzo Puede exigir un título a esta altura? Más allá de que Insúa dejó la vara alta Que quiere mejorar lo del año pasado y demás Y lo del 2022 Me parece que el hincha de San Lorenzo A ver, se puede enojar porque el equipo juega mal Pero no puede exigir que gane la Copa Libertadores con el plantel que tiene Porque ayer yo repasaba los refuerzos que jugaron Y tenemos a Remedy, Romagna y Tarragona No es que vinieron jugadores, viste, de Europa Romagna fue la figura Si uno se pone a ver Ale, el tema de la realidad de San Lorenzo Te puedo decir que San Lorenzo no está ni siquiera para jugar esta Copa Libertadores Ni siquiera la Copa Sudamericana ¿Por qué decís eso? Si hay plantel Pero San Lorenzo tiene mucho menos San Lorenzo tiene más plantel en este campeonato que se inicia que con el que dejó No, eso seguro Bueno, entonces partamos la base Pero para que te des una idea de a dónde voy San Lorenzo es un club grande Y San Lorenzo tiene que ganar un título Hace 8 años, este 2024 se cumple en 8 años Del último título que ganó San Lorenzo Pero San Lorenzo antes lo ganaba cada 13 No, pero no es un momento No es un momento, me parece, para exigir un título Recién se está iniciando el año Se está armando San Lorenzo Una comisión directiva Ayer no jugó el Perrito Barrio Igual San Lorenzo viene jugando mal Yo creo que a lo largo de toda la área de Insuba Más allá de que se enoje No le gusta que se diga esto al hincha de San Lorenzo Pero digo, nunca tuvo un juego vistoso Ayer me pareció Fue el primer partido, ¿no? Pero me pareció gochornoso El triple 5 de San Lorenzo Ya tenemos 5 defensores Está bien, ayer jugaron más de carrilero No digas 5 defensores porque tuvimos No, no, pero ayer se lo vio más Ayer se lo vio más De carrilero Allí hay y habrá iras que en otros partidos Pero el triple 5 no se puede jugar con un triple 5 Y además, permíteme Facu En el segundo tiempo ingresa Campi en ese sector Que un amigo me escribía Que fue Campi Fue el único que dio un paseo No nos podemos conformar con esto Un tipo de 1-90 que juega en la mitad de cancha Que es lento No tiene traslado No puede pasar que juegue ahí Bueno, pero hay que saber Que también el técnico está probando variantes Son partidos amistosos De no jugar realmente por nada Estamos a una semana del inicio del campeonato Está bien Pero yo creo que la idea la debe tener Insuba En la cabeza Pero no está mal que pruebe variantes Ayer jugó Insaurralde, por ejemplo Que hacía mucho tiempo que no jugaba Más adaptado a la posición que él Está acostumbrado a jugar Está bien que vaya probando Y se va a decidir seguramente Una semana antes del comienzo del campeonato Y otra cosa Van a llegar más incorporaciones Tal cual No, no, ahora la vamos a tardar La gente perdía Vamos a llegar Que solamente lleguen jugadores Que no lleguen otra cosa Sí, pero no hay que decir Hoy Sabés está fuera de todo Porque no Ni comenzó el campeonato No había Fuera de todo no Pero volvamos al análisis del partido Yo pará Yo no te lo defiendo No soy árbitro defensor de Insuba Lo quiero mucho Lo adoro Un poquito bastante Y para mí es Uno de los cientos Los más grandes que tiene este club Ahora ¿Con cuál de los últimos Vamos a ser buenos De los últimos 5 entrenadores Que tuvo San Lorenzo Sacando Incluyendo a Monarri Un setstop El único ¿Con cuál San Lorenzo Tuvo un juego vistoso? De los últimos 6 entrenadores No, pero Otros entrenadores No, entrenadores anteriores Tuvieron otra clase de iniciativa Otro protagonismo Intentaban Sin jugadores tampoco Y si me voy Muy para atrás Si me voy muy para atrás El último equipo Vistoso Que vio San Lorenzo Tiene más de 15 años atrás Sí, me alegrí No, el de Guedes atacaba en todo lado De hecho le ganó 4 horas Me parece A mí me parece Que el primer semestre Del año pasado Del 2023 Fue muy bueno Jogó muy bien Por eso mismo Pero yo lo que digo Si le pegamos A Insuba Sacó mucho Pero si le pegamos A Insuba Porque San Lorenzo No tiene un juego vistoso ¿Cuál de los últimos entrenadores Que tuvo San Lorenzo? No tiene las herramientas No tiene las herramientas O no tenía las herramientas Hasta ahora Ahora están viendo buenos jugadores Que en otros torneos No vinieron Si bien son todos prestados Algunos comprados Romani ayer me pareció De lo mejor de San Lorenzo Se lo vi un poco Falta de ritmo Con el traslado De la pelota Que de hecho Cuando le hacen la nota Al final del partido Dijo que Necesita un par de días De pretemporada fuerte Falta de ritmo futbolístico Que te lo van a dar los partidos Es un buen replacante Rafa Pérez Si aparentemente Aparte vino el carnicero Hernández También O sea En esa zona está cubierto San Lorenzo Con el regreso de James Lo pudo utilizar A Lujana ahí también Campi y La Roca Sánchez Tienen que jugar En esa zona No tiene ni que asomarse A la mitad de la cancha Eso es uno de los Con todo respeto Caprichos de Insuba Que no le debe conformar Ni Perruxi Ni Insaurralde No sé Ni Dala Ahora tiene para poner gente En el medio campo Aunque Yo sigo insistiendo Que el jugador clave Que le falta A San Lorenzo En esa posición Se llama Cristian Ferreira Que bueno Hasta esta hora No está cerrado Pero se habla de un préstamo Que puede llegar a servir Para mí Cristian Ferreira Es uno de los mejores Volantes centrales De la Argentina Si bien es un enganche Que hizo todas las inferiores En revias de enganche De venido a volante central Es el jugador Que necesita a San Lorenzo Porque te da juego Vos tenés a Remedy Que es un tractorcito Ayer tuvo demasiado tiempo La pelota Demasiado trarado Y se la sacaban Pero bueno No es la función de él Está más para suplantar a Lías Que al lado de Lías De Marangoni Pero en San Lorenzo Necesita ahí Un 5 de juego Sí, sí La gente está preocupada La gente está queriendo Te manda saludos Alejandro Ya está puteando Preocupada Ya está preocupada Preocupada por la pretemporada Por los amistosos Por el amistoso Acá un saludo Para la gente Que nos escribe En San Lorenzo De una pretemporada No hay que preocuparse Es parte de La preocupación La tuvimos en el último semestre Que jugó San Lorenzo Lo hablábamos acá afuera Yo prefiero perder Prefiero perder 10 a 0 En la pretemporada Y ganar el partido Del campeonato No, no, no Eso sí Tampoco podés perder No podemos analizar Resultados De un partido Amistoso Pero el juego sí Del juego sí Para mí no me asombra nada Porque lo vengo viendo Hace casi un año y medio Que estamos con Insuga Pero yo es que te quiero Preguntar a vos Cristian Igualmente es un alto Defensor del Gallego No, eso claramente Le pegaron mucho a Tarragona Y Tarragona Acá hay otra cosa Que no coincido con Insuga Tarragona en Gimnasia de la Plata En su momento jugó también No te digo haciendo la banda Pero sacrificándose mucho Por el equipo Con el ida y vuelta En la corrida A los defensores No es que es un 9 Estático territorial O sea, está bien Que juegue de doble 9 Con Barreiro Pero puede hacer En algún que otro partido Yo lo veo Con buena técnica Entonces no está mal Que él cumpla la función Por ahí De llegar a posición ofensiva Pero también Retrasarse Para tomar La pelota Ser un socio De Barrio Ser un socio De la alternativa De la pareja Poderado del derecho Pero Sanzo no tiene Fútbol en medio campo Que le llegue la pelota limpita Para poder convertir En una triangulación Pero falta el perrito A Sanzo que le falta El perrito Barrio Es como que le falta No sé Es un jugador clave No tiene reemplazante Vos nombrabas a Leguizamón Que por suerte Se nacionalizó Así no ocupa A cupos extranjeros Porque son todos colombianos Y la que es a Leguizamón Cristian lo va a defender A muerte No porque le tengo mucha fe Porque sé lo que puede rendir Porque él lo ve ¿Cuántos años antes Que lo ves a Leguizamón? Y él está de jugueriles Obviamente que uno Lo seguía Muy de cerca Y uno sabe Lo que puede dar En la cancha Que haya tenido Por ahí algunos partidos En bajo nivel No quiere decir Que sea mal jugador Entonces hay que darle Hay que darle la oportunidad Pero no tiene ese enganche No tiene ese fútbol San Lorenzo Es esa bisagra En el medio campo Para con los delanteros Y más si llega a poner Dos nueves Y a San Lorenzo Le falta por eso mismo Ese nexo Entre el medio campo Y los delanteros Ese nexo Entre el medio campo Y los defensores El problema Claramente Como decía Está en el medio campo Te falta un 5 Que te pueda Ser el nexo Entre el medio campo Y la defensa Y te falta un 10 Que hoy en día No sé si existe Igual la posición de 10 En el fútbol argentino Un 10 Un enganche Que esté ahí Entre el medio campo Lo que pasa es que antes Von Berger Te cumplía esa función Te cumplía esa doble función Por el momento Era un doble delantero Por el momento Era un enganche Y ahora no tenés un jugador Que tenga esa doble Y pidió gente en ataque No pidió gente en mitad de cancha Porque recién lo pasábamos Lo tiene Remedy Lo tiene Remedy Lo tiene en Zahualde Si llega Cristian Ferreira Más Perruxi Que ayer Perruxi Me gustó cuando Jugó muy bien ayer Está Sebastián Blanco también Ahí está Sebastián Blanco Hace 5 meses Que no juega Se sinceró Dijo yo hace 5 meses Que no juega Pero bueno Es un jugador Que sabemos Lo que le puede llegar A dar a San Lorenzo Y siempre jugó Por el sector Donde fue el Perrito Barrio Barrio Está hablando de Leandro Díaz La posibilidad No Leandro Díaz Yo hoy hablé Con un dirigente de Lanús Y me dijo Que de Lanús no se va Vos hablás Del delantero de Lanús El 9 A mí me dijeron eso Otro 9 tampoco Otro 9 tampoco Salvo que Que haya algo Por Vareiro Pero no está 9 igual Leandro Díaz No puede retrasar un poco Pero no puede retrasar un poco No es muy pesado Un tipo pesado Lento Se necesitan jugadores Por las puntas No y a mí lo que me preocupa Que nadie habla Que nadie habla Todos hablan de Tarragona Del medio A mí el arquero Altamirano no me da seguridad No me da seguridad Y a mí me asombra Que Insúa Le haya dado la capitanía Como si fuera un jugador La capitanía va a ir Y es un voto de confianza Es un voto de confianza Se fue a batalla Dentro de la cancha Con rendimiento Pero Altamirano En los pocos partidos Que jugó el 2013 Cumplió Tuvo un puntaje De 8 para arriba Con Lanús El segunda fecha Con Lanús Se comió el gol No, no tuvo huevo Ayer El partido El partido Que jugaba con Belgrano Allá en Córdoba Lo salvó Fue todo de él Y ganó San Lorenzo Una serie Pero no es No es un arquero A mí me gusta más Si la come Ayer no se comió El error fue Por no poner un jugador Tiene culpa compartida Con Gastón Hernández Que le anticipa El cabezazo Sobre todo de Gastón Hernández Él no deja un hombre En el primer palo Y además es tardía la reacción Porque si a vos te acabas Y te va a decir En el primer palo Generalmente va Si, pero le anticipan A Gastón Hernández Es culpa compartida Me parece que Ni el arquero esperaba Ese Pero igual Fue un partido chato Tampoco podemos esperar Que Altamirano Sea exactamente Lo que era Batalla Batalla es un jugador Que tiene Es un arquero Que tiene otra personalidad Dentro de la cancha Facundo Altamirano Es una persona por ahí Mucho más retraída Por decirlo de alguna manera Mucho más tranquilo Tiene otro Tiene otras características Pero es un gran arquero Es un gran arquero Los antecedentes Es un gran arquero La Copa Argentina Que hizo con Patronato Más allá de que En esa temporada Se haya ido al descenso Patronato La temporada que estuvo Con Patronato En esa Copa Argentina Sobre todo por los penales Facu Si es un gran arquero Lo va a tener que demostrar Que en el día a día De San Lorenzo Que no es lo mismo Que jugar en Patronato Y ninguno de los equipos Es grande Y ahora que hablábamos Del tema de arquero Que está casi cerrada Hoy entrenó Chila Gómez A mí Chila Gómez Abajo de los tres palos Es mucho más que Altamirano Se lo discuto a cualquiera El problema de Chila Gómez Son otros Son otros No sé si se puede entrar al aire Pero bueno Problemas emocionales Digamos Que se bajonea mucho Cuando no le toca atajar Pero en Racing Cuando tuvo que reemplazar a Aria La rompió Lo reemplazó bien La rompió Si él se pone bien Es mucho más arquero Que Altamirano Está bueno que la competencia Hacía pareja también Porque como decía Pacundo Hay que reemplazar A Batalla Que nos moco de pago Que era consagrado ya Vamos a un break Vamos a la Albertanda ¿Te parece? Sí, lo último Antes vamos a mandar un saludo Que lo está Mirando Un saludo muy grande A Mario Alejandro Massi Que nos manda un saludo A la mesa Por supuesto Hacemos mención A que hay del staff Todos ya en sus fronteras Mario Alejandro Siempre recordando A Mario Un amigo De muchos viajes Mario Massi Periodista partidario De la hora de ciclón Y sentimiento a su gran Es así Totalmente Paladino Un saludo Le mandamos un abrazo Un fuerte a la familia Y lo último Cortito Cortito antes de la pausa Toto Medina ayer Jogador de Cristian Que a mí me gusta No aprovechó La chance que tuvo Porque Insúa confía mucho en él Lateralizó mucho Insúa Se decía Encará Encará Que iba para atrás Para el costado Insúa quería que sea El perrito Barrios ayer Y no encaró No aprovechó la chance ¿Para cuánto tiene El perrito Barrios? ¿Dos semanas? Y yo creo que Lo que hay de amistoso No lo va a jugar No va a jugar Va a llegar bien Para el inicio Del campeonato Próximos El otro sábado 17 horas 17 horas El debut El domingo Se modificó Porque hay fecha En tres semanas Después vamos a estar repasando Los primeros cinco partidos De San Lorenzo Vamos a estar en Córdoba Vamos a estar en Córdoba Vamos a la tanda Y seguimos con más San Lorenzo sin fronteras Aquí en Búgues En los barrios Que nos voy a hacer Nuestro lugar en el mundo Como dice el amigo Adolfo Rés Vamos a la tanda Por favor ¡Gracias! 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 Segundo bloque de San Lorenzo sin fronteras Aquí en vivo En nuestro canal de YouTube Y por supuesto En canal 4 La tele de aire San Lorenzo sin fronteras En televisión Vamos a mandar Antes de hablar un poquito Todas estas novedades En información Un saludo grande A Martín González El referente El presidente De la Peña de Madrid De España Donde ha cumplido 17 años La Peña de España Un saludo muy grande Afectuoso De la gente De San Lorenzo sin fronteras Donde hicieron una fiesta Muy linda Una reunión Con muchos salonecitas Allá en España Por supuesto en Madrid Donde hubo gente De Málaga De las Islas Canarias Mucha gente De San Lorenzo De las Peñas de Europa Del exterior Como nos gusta Decía nosotros Donde la gente De San Lorenzo Siempre levanta Las banderas En sus países ¿Así Cristian? Así es Lástima que hace mucho frío Hace frío ya ¿No? No vamos por un asadito La gente ahí de España Martín González Y toda la gente de España Como si también Nos están viendo Desde Salta Cristian Los muchachos De Salta De San Lorenzo Almagro Les mandamos un saludo Muy grande A Cristian Y a toda la muchachada De Salta Y a Saúl Vega De la peña filial Obera Misiones Un amigo de la vida Saúl Vega Cristian Alejandro Sí Cortito para cerrar El tema arquero Volviendo Se fue Debequi ¿No? Que Debequi Volvió con unos humos A San Lorenzo A exigir titularidad Titularidad Cuando le dieron la titularidad Esperá No rindió Estuvo 4 o 5 partidos Hacía 3 penales por partido Y se estuvo ok Creo que es la única coincidencia Que tengo con Inzúa Usted mañana se va a ir a vacaciones Que con Debequi Usted mañana se va a ir a vacaciones Mañana me voy a ir a vacaciones Por eso se descarga ahora Por eso se está descargando No, pero digo No, no, pero Le doy Pero Inzúa le dio la oportunidad De pelear el puesto con Altamirano O sea, iba a arrancar Altamirano Y se fue Y lo peor de todo Es que se va Y no te deja plata Ayer se debutó como titular Perdóname Facu ¿Vendieron el 70% del pase? ¿A dónde se fue? A Tucumán Confirmado Yo no tengo que se fue Debutó ayer Debutó ayer en Tucumán ¿Y dejó plata? En Uruguay mismo En San Lorenzo No hay que dejar plata Yo si hubiese sido Debequi Hacía exactamente lo mismo Igual se fue con la opción de compra Porque él venía De los clubes que viene jugando Lo viene haciendo muy bien Y titular ¿Para qué va a venir a San Lorenzo? Va a ser suplente Con la edad que tiene Ya está en una época Para conseguir ¿Cuál es la categoría de Bechi? En categoría 95 De la camada De Ángel Correa De Rodrigo Contreras Ya tiene 27 años 27, 28 años Son todos jugadores de selección ¿De qué estuvo? ¿Qué estuvo a Europa? De Bechi En fútbol jugalí Fue elegido Como el mejor jugador del año Pero Cristian Yo te entiendo Hay que demostrarlo en la primera ¿Y lo está demostrando? ¿A dónde lo demuestra? En los clubes que está atajando No ¿Cómo que no? Yo creo que no es artilleros Para San Lorenzo Cristian No, no Para vos sí Claro que no Porque no le dio Para mí Y Insúa lo ve igual Para mí no tuvo Tantos partidos malos Como para decir De Bechi en San Lorenzo No tuvo mucha chance Si llegó partido por partido De Bechi en San Lorenzo Por ahí tuvo Uno o dos partidos Que no le salieron las cosas Y tuvo partidos muy buenos Pero si San Lorenzo Le compraban bien Al Tamirano Es para ser titular Bueno, por eso Hay otra cosa Yo lo que digo Que De Bechi hoy A la altura de su carrera Tiene que ser jugador Él no quiere ser suplente de nadie Tiene que atajar Tiene que atajar Titular ¿Qué otra atrás tenemos? No, a ver Hablábamos del enlace Del perrito El que falta ahí Es Maroni también Que Boca no le quiso Renovar a San Lorenzo Un nuevo préstamo Se lo llevó por el tema de Respesca Y se lo dio Si no me equivoco A Tigre Ahí es una pieza clave Porque, a ver Había algunos murmullos Cuando jugaba Maroni en San Lorenzo Pero para mí Lo que opinabas de Maroni Vos decías que era un jugador Un buen suplente Para mí Maroni era ese nexo Que se necesitaba Con los delanteros Ahora porque no estaba Facundo Lo que pasa es que Lo ponían como carrilero Lo ponían como volante Si vos a mí me ponés como volante Y yo sería el nexo Con el delantero La pelota no le iba a llegar nunca Desde el Muy intermitente Muy Te hacía un partido bueno Y después te la uneaba a tres Pero nunca lo ponían En esa posición Nunca lo ponían en la posición Que él jugaba Maroni jugó en todas las posiciones Y en algunos partidos Rindió muy bien Y en otros no ¿En cuáles rindió bien? ¿En cuáles rindió bien? En los que estuvo de enganche En los que estuvo atrás De los delanteros En esos partidos Fue donde rindió bien En este caso Este chico Botar Que a nosotros Rubén Botar Rubén Botar Rubén Botar Es uno de los jugadores Más insultados De los últimos tiempos De San Lorenzo Si no me equivoco Y ganaba fortuna Vino de México Ganaba fortuna Y bueno El último torneo de Bota Fue excelente Fue uno de los mejores jugadores Del último torneo Y peleando el descenso Que no es la misma presión Que no peleas por nada No, no Jugándose la camiseta Pero en San Lorenzo No andan los jugadores No, claro No anduvo Porque no es lo mismo Jugar en Colón O en Tigre Que juega en San Lorenzo Viejo Eso es lo que no entienden Algunos No, no, no Son jugadores para esos equipos No para San Lorenzo Por eso te digo Y ahora está la situación Del Tonga Hernández Que él lo conoce Mejor que nadie El hombre de Semillón Es el jugador A cubrir la deuda Que tiene San Lorenzo Ya en este momento Sí Ese es el gran problema Que tiene San Lorenzo Porque hoy está jugando Está para agarrar Arrancamos con la política Que tanto, ¿te parece? A ver Que hable Cristian Y yo le voy a cortar Este es el básico jugador De selección Hoy San Lorenzo Es uno de los mejores preferidos Pará, pero No es que diga Que jugador ¿Qué categoría gastó? Es el 98 25 años ya tiene Es de la camada Del Perrito Barrio De Mariano Peral Tabago El Berterame En esta defensa Luján que está en el sub-23 De Macherano ¿Se extraña Luján? Te pregunto esa cortita Y Luján es importante Es importante Sí, es importante Pero Luján no tiene lugar En el primer equipo Muy buen nivel Si jugador de selección Sigue Alejandro No, jugador de juvenil No tiene lugar Porque en su posición Juega allá 24 años En su posición Pero ¿qué tiene que ver esto? En su posición Juega allá Y de titular Y de central No tiene lugar Porque están los colombianos O sea Los tres colombianos Más el Tonga Y ahora volvió James No tiene lugar Pero si se va Seguramente Gastón Sí, pero esperá Si se va el Tonga Hernández Que sea por una buena venta Que no lo rifen Que no lo rematen Porque no hay plata No hay que regalar Pero ¿cuánto podés pedir Por un jugador en San Lorenzo Con la mala gestión Que hubo De traspasos En los últimos tiempos Hubo muy malas ventas ¿Vos sabés cuánto vendió Racing A Tomás? ¿Cuánto es el jugador más caro Que vende San Lorenzo? Y me deja responderle 8 o 10 millones ¿Vos sabés cuánto vendió A Tomás Avilés Racing Con dos partidos en primera A la MLS? 9 millones de dólares Por el 80% del pase Y acá lo quieren regalar Al Tonga Hernández Que es un jugador De gran nivel Estás hablando de un club ordenado Está bien Pero vende bien a los jugadores Lo hace ¿Qué punto tiene ese chico? El mismo que el Tonga Cuando el club está ordenado Vos te podés pararlo de otra manera Porque si esto le pasaba A la MLS y Tineri Era un escándalo Porque ya le había pasado Con otros jugadores Pero lo que está pasando ahora A ver si me dejan Y no es por defenderlo A la MLS y Tineri Que tendría que estar en otro lado Es para pagar la inhibición Que tenemos de Suiza O sea que la plata Solo la de Suiza La plata que te va a entrar de Hernández No es que vos la vas a poder reinvertir En comprar jugadores En poner linda la ciudad deportiva En poner un ladrillo acá enfrente En el barrio Güedo No, no, no Te dan los cuatro palos Y te lo chupas ya Pero te pasa un agujero Te pasa un agujero Pero con parte de tu patrimonio Y su vez no quiere saber nada Va a llegar un momento Que el patrimonio Vas a mirar Y vas a decir ¿Y ahora qué vendemos? Tenemos que vender el pleno No tenemos tantos agujeros Patáparos Tenemos muchos agujeros Primero y principal ¿Cuántos de San Lorenzo Puede llegar a vender a Gastón Hernández? ¿Cuatro millones? Lo tasó en cinco Es una cifra irrisoria Yo creo que ya está cerrado Lo de Hernández Con cuatro más o menos Yo creo que está cerrado Bueno, pero no puede caer El tema de la deuda Que hay en Rosario Con un préstamo que pidió Eso es lo que viene después Que también es otro Desperote muy grande Pero bueno Van a tener que ir Hay gente con visión directiva En la actualidad Que está estudiando La deuda de San Lorenzo Es muy finita Está estudiando la deuda Gente que, sí Todos nos conocemos Hace mucho estamos en San Lorenzo Sobre todo los más grandes Ya vamos a charlar acá En el próximo bloque Con Oscar El Colo Romero Un amigo Nosotros sabemos Cada uno de nosotros Siempre A quien apoyamos políticamente A quien acompañamos De corazón Ahora hay que apoyar A Marcelo Moretti Por supuesto Porque lo bien Que haga esta comisión directiva Va a ser la felicidad De todos nosotros Los salonesitas Y hay un hombre Muy importante Cerca a Marcelo Moretti Que está un poco Ahora lo vas a decir vos Un poco alejado Que está mirando Muy minuciosamente La deuda de San Lorenzo A quien se le debe Por qué le debe Y dónde invirtió esa plata Gente comerciante Porque un amigo Que ahora va a estar En el próximo bloque Siempre decía En San Lorenzo Para dirigir Tiene que ser comerciante ¿Es así o no Oscar? Sí señor Corcio A ver Y ahora vamos a hablar Con el Colo Romero Porque él es comerciante Y tenemos muchos años En San Lorenzo Yo entiendo todo Y hay que apoyar A Marcelo Moretti Perfecto Pero no hay que regalar A los jugadores de San Lorenzo Pero Alejandro Si hay deuda Hay que pagar Para empezar a hacer Un club creíble Pero si vos debés Más de lo que te ingresa Tenés que vender el sillón Tenés que vender la tele Tenés que vender la deuda A ver Para ser presidente De San Lorenzo En este contexto Que está San Lorenzo Hace 3, 4 años Se sabe que el que agarra Tiene que tener plata Y si no la tiene el presidente Si no tiene esa espalda Tiene que tener dirigente Que lo acompañen Que ponga la plata Para tapar los agujeros primero Y no regalar a los jugadores Y en este caso no pasa Porque el hombre fuerte De San Lorenzo Que supuestamente Iba a poner plata Por ahora la plata no aparece Y empiezan los rumores Que hay un representante Que pone plata fresca Y se queda con porcentaje De juveniles Y se quiere quedar con esto Con lo otro Y empezamos a hacer mal las cosas Porque el Tonga Hernández Si bien no es un pibe 18 años Tiene 25 No vale 4 palos Por el 80% Lo tenés que vender más Lo tenés que vender un poco más Tenés que hacer valer A los jugadores Porque es el único El único que podés vender Pero Ale Con el defensor uruguayo ¿Qué tiene que ver? Es una jugada El mercado Te marca Según como vos estás Incluido en el mercado Vos en el mercado Mostraste durante los últimos 8 años Vamos a ser buenos 8 años Durante los últimos 8 años Que vos no sos fiable Que vos no sos confiable Que le debes a todo el mundo ¿Qué tiene que ver eso? Eso para una compra Pero tiene que ir para la venta No, pero para todo ¿Cómo puede ser que independiente Y Racing vendan 10 veces Mejor que vos? Pero escuchame No hay autocrítica Esa es la crítica más importante A los viejos A los viejos Y gente de Saloneso Y para esto también Para vos Escuchame un segundo Si yo le debo a Héctor Te debo a vos Le debo a Cristian Le debo a Café Nuestro productor Y viene el Colo Y le digo No, mirá Colo Me prestás plata O mirá Te vendo los auriculares El Colo me va a decir ¿Cuánto vale el auricular? Y yo te digo Vale 7 lucas Me dice No, yo te doy 3 Porque le debes a Fede No sos creíble No sos creíble Si en los últimos 8 años de gestión No me diste nada Hiciste las cosas Hiciste las cosas tan mal No podés No podés ni siquiera Pedir lo que vale el auricular Lo que vale el jugador Claro, yo te hago una pregunta también Y sobre todo a Alejandro Pero también responderle a vos Facundo En el contexto que está San Lorenzo ¿Cómo están llegando estos jugadores? ¿Vos pensabas Cuando terminó el campeonato Que sabíamos de las inhibiciones De los semáforos de la deuda Que iba a llegar a Tarragona Vos siempre me lo ponderaste a Tarragona Cuando íbamos a la frente del bosque Decías que es buen jugador Gran jugador Se rompió la rodilla Después el partido con San Lorenzo Bueno, 10 puntos Bueno, gran jugador En otro En otro Hace unos meses atrás Nosotros pensamos que Tarragona El 5 de Banfield Que lo querían todos No iba a venir a San Lorenzo Cuando eso trajo a Menosi Lo querían todos Lo querían independientes Todo el mundo Y Menosi vino a 4 millones Como si fuera Fernando Redondo del 94 Así vino Bueno, Menosi Otro caso Menosi venía de ser el mejor 5 Del último campeonato del fútbol argentino Lo trae San Lorenzo Creo que acá tengo la cifra 2 millones y medio de dólares Fue un desastre Al igual que el caso Bota Y hoy San Lorenzo Debe por menos 4 millones de dólares Tal es así que Moretti Le quiere iniciar una denuncia A Matías Lamens Y a Bergman El representante Porque claro Se acumula No pagaban La dirigencia anterior Que encima tuvieron el caradurismo De presentarse la elección Ha dejado un desastre Pero de este desastre Si lo sabíamos nosotros Hace dos años Moretti Que estuvo en comisión directiva También lo sabía A eso me refiero Yo lo quiero dejar Trabajar tranquilo Porque el tipo La verdad que tiene Quiere lo mejor para San Lorenzo Y lo quiere sacar adelante Pero no empecemos a regalar jugadores Nada más que eso Negociaciones de los últimos 15 jugadores Que llegaron a San Lorenzo Sacando los de 2021 para acá Que fue cuando Moretti No estuvo Moretti no estuvo En las negociaciones Él no estaba En un departamento de fútbol A ver No lo estoy matando a Moretti Como vos dijiste Hay que apoyarlo ¿Por qué? Porque hay que apoyarlo Porque es San Lorenzo Es San Lorenzo Hoy en día El representante de San Lorenzo Ante el mundo del fútbol Es Moretti Pero también Vamos a sincerarnos Si vamos a hablar De lo que hicieron los demás Hablemos de que uno Mínimamente estuvo No seamos Mínimamente estuvo Mínimamente estuvo Me voy a sintetizar rápido No seamos ilusos Con eso De que todos los que están En comisión directiva Toman decisiones ¿Vos crees que El vocal 4 de Boca Está por encima de Riquel? No Dejemos de hinchar las pelotas Digamos las cosas como son Digamos las cosas como son El que define los clubes El presidente del club Los demás acompañan Si están de acuerdo o no Vos te quedan Que a Riquel Le va a levantar la mano El vocal 7 De comisión directiva Como en su momento Marcelo Ginelli No por favor Sabemos que no es así Sabemos que no es así Pero en su momento No te digo que haya tomado decisiones Pero no estuvo ahí Por eso se fue Por eso se fue Por eso en su momento se fue Por estar no puede hacer nada Pero eso es una discusión vieja Yo te quiero preguntar a vos Cristian Con este tema Lo tenía anotado acá Si San Lorenzo De cada venta que hace El 15% Va a ir a parar a Menosi Porque tiene una deuda De 4 millones de dólares Y es la manera que Arreglaron para pagarle ¿Esto es cierto o no? Es lo que se está manejando Es lo que se habló Sí O sea Mañana se vende No sé Al perrito a Riquel 10 millones Y un y medio Van para Menosi Hasta completar Los 4 millones Pero vale lo que pasa Que se firmó cualquier cosa En los últimos 8 años En San Lorenzo No esto fue una Esto fue ahora Bueno fue ahora Pero en los últimos 8 años Se manejó todo De la misma manera Se firmaba cualquier cosa Se le firmó un cheque En blanco A los jugadores No pero lo que tiene Bueno Porque vamos a hacer una cosa No toda la comisión Directiva saliente Tiene culpa Yo tampoco Vamos a poder defender Es decir Yo lo defiendo Porque lo conozco Ya lo vamos a hablar De muchos años Horacio Arrezaigol Que es una gran persona Pero Horacio No te digo No quiero faltar No es que estaba pintado Está bien Pero le dejó Bueno Él lo dijo Que estaba hablando Pero ahora El caso de Morey Como toma decisiones Los últimos 8 años Tomaba decisiones El presidente 3.700 Le dejó la plata De los libertadores Dejó la plata De los libertadores Él la podía La plata de los libertadores Se cobra en marzo A presidente Bueno pero podían pedir Adelanto la afa Para tapar No 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 Pero la dan La afa no se lo da No 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 sé si con me vola Hablando Con el tema Con el tema De la venta de jugadores Si el Gastón Hernández Estuviese por ejemplo En un River O en Boca 8 millones El club griego El club griego ¿Lo ofrece 4? No 8 10 palos Bueno ahí te marco Un poco también Lo que significa El presente 10 palos Te lo tasa al club Y 8 te da El club rival ¿Por qué? Porque sos creíble El club griego Te ofrece de acuerdo A lo que es Actualmente A mí saber Lo que me molesta Esa es Si todas las negociaciones Regalaste por 1 2, 2, 3 palos ¿Qué te lo van a dar 9? Marcos Monte Nos está diciendo Que hay que bancar Al Tamirano Que es un gran arquero Que tiene muchas condiciones Decile a Marcos Monte Que espere que empiece A atajar en San Lorenzo Los partidos oficiales Acá Marcos Te está Alejandro Rodríguez Rey Te está hablando Yo te digo Lo que vi hasta ahora Ahora A mí lo que me fastidia Que esta semana Para limpiar su imagen Salió a hablar Lamens En varios medios De comunicación Le tiraban más centro Que Canigia Batituta Sí Él habla con una liviandad Y en todos los lugares Que habló Te recalca Lo que hicieron Hace 10 años Pero hace 10 años En el 2012 Más de 10 años Y lo que dejaste ahora A partir del 2016 El desastre Que os hacieron Es un canadurismo total ¿Sabes eso lo que tiene? Que no le pagó a nadie En los últimos 7 u 8 años Él se lava las manos Él te dice Que vendiendo 2, 3 jugadores Ahí vamos La deuda de 30 millones Es salda ¿Dónde están los 30 millones En 3 jugadores Si a uno lo quiere vender Por 4? No podés Es imposible Aparte 4 es un récord ¿Cuánto dejó Gattoni A San Lorenzo? No, lo de Gattoni Fue una vergüenza Porque si va libre Y arregló por 1,5 Por lo menos algo le dejó Sí La mejor venta de San Lorenzo Los Wilmots Ángel Correa No, la de Gaich Y la de Gaich Ángel Correa te fuiste al 2007 La Cliveri No, la de 2014 Bueno, Lam salió a hablar Diciendo que tiene un plantel Super potenciado Que los pueden vender Que Moretti salga a decir Por ejemplo Que un jugador vale 10 palos Es simplemente Para mostrar un poco De que el club Se está ordenando De a poco Una muestra de fuerza Una muestra de fuerza Pero San Lorenzo Los últimos jugadores Que vendió No los vendió Por más de cuánto 2, 3 millones 3 millones No, no, no No, no Hacen eso Hacen eso Bueno, no Estamos haciendo 4 millones de dólares Los jugadores Que van eso Y el fangote de plata ¿Cuántos de San Lorenzo Nos saca un creativo? ¿Cuántos de San Lorenzo Nos saca un creativo? De De Correa Romagnoli De De Correa De Correa De Correa no hay de salud eso Ojo, no lo señalimos De Correa desentró No desentró De Perrito Barrio Lo potenció mucho más sin suba ¿Qué valor puede tener? No, no tiene valor de repente 2 millones No, mucho más Por ahí no fui a la cancha Y vi que No, no, no Es el mejor jugador Pero ¿Llegó oferta Por el Perrito Barrios? ¿Tenés oferta por el Perrito Barrio? ¿Pero por qué? ¿Lo tasaron en 10 millones de dólares? ¿Puede ser? No, pero nadie te va a ofrecer eso ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No lo vale No lo vale en el mercado Pero bueno Ya lo están llevando Por ahí Ya lo están llevando De la actualidad y del pasado Con un amigo Un referente Del pueblo subrano Oscar El Colador Romero Vamos a la tanda Señor director Y seguimos con más San Lorenzo Sin Fronteras Desde el bar La Cancha Boedo El barrio que nos vieron hacer Acá cerquita De la Mida Plata Enfrente De donde Dios quiera Pronto Paladino Tengamos el estadio ¿No? Seguro Vamos a la tanda Por favor Chau Seguimos San Lorenzo Sin Fronteras Y bueno En la mesa Salió un poquito Cristian Paladino De la Curvería Porque ahí lo llamaron Oscar Colador Romero Gracias por estar presente Vamos a hablar un poquito De la actualidad De San Lorenzo Y sobre todo De la parte política Comercial Y deudora De San Lorenzo Al Magro Oscar Buenas noches Buenas noches Para ustedes muchachos Y para Bueno La gran audiencia Que ustedes tienen San Lorenzo Hoy en la actualidad Es como dice Alejandro Que está tan mal En lo económico En lo financiero Para mí es el tema Pago Oscar Mirá Yo los números Exacto Creo que todavía No lo sabe nadie Ni el mismo Moretti Lo debe saber Vos tenés charla Con Moretti Y lo conocés Hace mucho Porque Sí Lo conozco Hace mucho Le he mandado Muchos años En el Señor Le he mandado Le he mandado Pesas tarde En la vereda Enfrente Lo saludé Cuando asumió Le mandé Un par de De mensajes Diciendo que estoy De posición de él Para lo que necesite Que él Hoy es mi presidente Porque hoy todos apoyamos Y todos apoyamos Pero yo no quiero que le vaya mal Por supuesto Si le va bien a él No va a ir bien a todos La felicidad Pero por supuesto Yo mirá Este Vos sabés bien Que yo estuve en la vereda Enfrente Sí Pero eso no quiere decir Que ahora lo vas a atacar Y esté esperando Que tropiece O el primer tropiezo Si tropieza Vamos a tratar de agarrarlo Y ayudarlo Claro Levantarlo Vamos a ayudarlo Y si pega la cura Para un costadito Vos vas a estar cerquita Como para Le marcaremos Le marcaremos los errores Claro Y ya está Y pero No es fácil Agarrar esto Muchachos Porque acá Es lo que decías De los auricorales Pero es lógico Yo siempre te lo dije A vos Héctor Dirigente tiene que ser Yo no digo Que no tenga capacidad Un abogado Un médico Pero tiene que ser Un comerciante Porque a mí me contaron Una historia Que yo no la podía creer No voy a hacer nombres Voy a hacer uno solo Sin nombres Se sienta El torito Y el representante Sí No voy a hacer nombres Yo no tengo Pero sin la boca Se sienta Tinelli Y la persona que estaba acá Ella no te la voy a nombrar Era el consejo de fútbol ¿Qué hace Tinelli? Vos qué haces Si tenés Enfrente a un jugador Que vas a contratar Te doy tres Me decís No ¿Cuánto querés ganar? Ah, cabrón Yo con mis empleados Cuando a mí mi empleado Me dice Usted qué es nuevo ¿Cuánto me va a pagar? Yo le pregunté ¿Vos qué sabés hacer? Claro Demostrame Y después Porque acá Nos ganan todos iguales En mi fábrica Ganan de acuerdo a cómo trabajan A la producción Bueno, esto tiene que ser igual Si el tipo te envía 500 Vos le tenés que ofrecer 300 para llegar a 400 Sí, 200 Bueno, este Tinelli Le dice Vas a ganar 700 mil dólares Por arriba Y el representante Me lo contó esta persona Se le salió en los ojos afuera Y le preguntó ¿Pero vas a poder pagar Marcelo esa cifra? Quiere decir que Ni el tipo esperaba Semejante cosa Bueno, es uno de los No, pero vos tenés que Preguntar primero Flaco Otorito ¿Cuánto querés ganar? Bueno, de esa manera Otra duda más De esa manera Es como Marcelo Tinelli Gestionó Gestionó absolutamente Todo lo que tuvo Pero vos gestionála Si la vas a poner vos Exactamente Si vos la ponés Ponéla Por eso yo ¿No creés que Marcelo No puso muchas de él? Muchas Yo creo que más Más que poner Marcelo acercó 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 mucha gente Que puso Algo a propuesto No voy a decir No Porque sé que las canchas De sintéticos Las regalas por Sabel Bueno, a ver Las grandes recriminaciones Del hincha de San Lorenzo En un vuelco de 360 Con Marcelo Tinelli Que era Prácticamente Había que hacer un monumento En el año 2012 2014 2015 Son la famosa licencia Por dejar en banda el club ¿No? Exactamente Ya se hagan Lo que vas a llegar Hay que esperar Un mes Por un lado eso Este muchacho Habló mucho Yo estoy Dos minutos Y no me deja hablar No, no Te expliqué todo lo que el hincha Porque digo Pero hablá menos Un café por lo que esto Por un lado eso Y por otro lado Lo que decís vos Lo de los contratos A los jugadores Que encima Nunca los pagó Sabel Hasta el día de hoy Con Di Santo Yo lo que le critico A Tinelli Yo jamás dije Que Tinelli lo robó Porque no lo sé No lo puedo comprobar No lo sé Pero sí Que De 10 años Que fue presidente Tuvo 3 5 5 pidió licencia Entonces Ganar las elecciones A los 10 días Pedir licencia Y dejas Al que viene Atrás tuyo Porque Alejandro Te va a salir Con los tapones Punto Yo te doy mi opinión ¿Mentira? No, no A ver Entonces Él es responsable De lo que hizo Matías Bien o mal Que haya hecho Matías Él es responsable Él lo puso Él gana las elecciones Y después a mí Lo deja Matías Y ahí empieza La debacle verdadera De San Lorenzo Bueno, por eso te digo Encabezada por Matías Lames Mucho más responsable Que Marcelo A mí lo que me gustó De Matías Lames Yo lo escuché En la red Lo que habló Por lo menos Reconoció Que se equivocó En un montón de cosas Dije Bueno Por lo menos Por lo menos Reconoce No dijo una No, no Vos lo escuchás hablar Y es un fenómeno No, no Yo lo escuché Que dijo No se equivocamos En un montón de cosas No dicen qué Y bueno Esto lo sabemos Quiere encima Quiere volver a la cancha Dice que va a volver a la cancha Una cosa de loco No se puede volver Que vuelva ¿Qué va a volver a la cancha? ¿Lo van a matar? Y lógico Claro Se hicieron muy mal Se hicieron muy mal Las cosas Muy mal ¿Ahora? Yo no No, no En la última Los últimos años Hicieron todo mal Todo mal hicieron La actualidad Bueno El hincha de San Lorenzo Se pregunta Ahí está Recién hablábamos Cuando vos sos presidente Alguien tiene que venir Un grupo inversor Alguien atrás Para poner parte Y yo le quería preguntar A Cristian Paladino Por el amigo Navarro Que la gente me pregunta Dos, tres reuniones De comisión directiva Y Navarro no aparece La otra vez Dijo que estaba de vacaciones Bueno Una de tres Estuvo Una sola Yo tengo un ejemplo Chiquitito Que pasó hoy Yo voy a comer Al restaurante La Ramona No sé si lo conocen Ahí va Uno que fue dirigente De Vélez Que es el dueño De Alfajores Se puede decir ¿Se puede decir? Guay Mayen Un fenómeno de tipo Yo cuando doy Me abrazo Porque yo soy muy amigo Raúl Gámez Hubo Claro Y él es amigo Y le dije Me acerqué Y le dije Sin que nadie En el club Me lo pidiera Le dije Escuchame Le digo Yo sé que vos sos de Vélez Yo soy de San Lorenzo Pero Este No donarías Un asca Colo Por favor Me dice Yo no estoy de vacaciones El primero de Ferro Me llamás por teléfono Te venís a la fábrica Y te llevas Lo que necesites Ahora Yo te voy a No, no Yo te voy a decir una cosa No me invité más Cuando estás No vengo más No me dejas hablar Ahora vos creés Vos creés Yo te hago una historia Para que vos después Interprete lo que te quiero decir Vos creés Que yo voy a ir Con 20 cajas de alfajores Y se las voy a dejar Al club Tomen No Yo quiero saber Dónde van Ahí las cajas de alfajores Entonces Navarro Vos creés que va a venir Y pone Tomen muchachos 10 palos Y se va a ir No Pero es su gente Y vos No importa Pero vos vas a creer ¿Dónde estás corriendo la plata? Vos creés que yo le daría 5 cajas a este Es mucha la guita ¿Quién le dice 5? A vos A vos Es mucha la guita Que le dices a una Vos lo sabés Pero si vos vas a poner 30 palos Primero vas a ver ¿Dónde vas a ir 10 palos? Bueno 10 palos Tenés que ver ¿Dónde van a ir Esos 10 palos? Pero por supuesto Vos vas a poner Los alfajores Para sanar Y voy a mirar Y voy a mirar Cuando los pibes Lo coman O se lo da vos Exactamente Se lo voy a dar yo Pibes por pibes Pero bueno Este tipo Bueno está bien Porque por eso Es un tipo Que no quiere figurar Pero el hombre No tiene tiempo Bueno el hombre Se queda Tiene que estar Está bien Pero es probable Que el tipo Primero quiera saber Qué deuda A quién se le debe Y dónde va a ir La plata que él va a poner Lo que dijimos En el primer bloque Él no puede decir Bueno muchachos ¿Cuánto deves? 20 palos Bueno toma los 20 palos Y después quedan 10 Como siempre pasó Mirá que El único El más alto de la vida No confía en nadie Y yo no digo Que Moretti se la llena No 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 Yo no con hombres Él la va a poner Va a tapar los agujeros Donde lo vea Pacientemente Si ese agujero Se debe realmente Pero lógico Si se debe realmente Lo va a tapar Lo único que a mí me preocupa Del caso del vicepresidente Néstor Navarro Que estamos hablando Es que se radicó Directamente En Uruguay Con lo cual Una vez cada 15 días Va a tener que venirse También Por hacer Pero no es serio Ese es el vicepresidente Del club Entonces A mí lo que me preocupa Es eso Después Si quiero que él Corrobore Todo lo que tiene Que corrobore Antes de poner plata Facundo Que se quede en Uruguay Es probable Esperá Esperá Colore Que se quede en Uruguay Y que la ponga Pero esperá Es probable Que deje un equipo de él Que esté Cuestionando Viendo lo que se está viendo Un equipo de él Que vea Los números Todo Y después el hombre Tomará una decisión A lo mejor No hace falta Que esté ahora Dejá que se Vos sabés Cuatro que se deben Eso nadie lo sabe Bueno Uno dice 60 Otro dice 20 Otro dice 30 Y no sabemos Lo que se debe Entonces es probable Que el hombre Quiera saber la verdad Entonces después Bueno ¿Cuánto ves? 30 Bueno ¿A quién se le debe? Y que la plata Que yo pongo Tiene que ir ahí Tiene que ir ahí Una a favor de San Lorenzo Es que pusieron la plata A tiempo Por el Rafa Pérez Porque entre Dimi Seguirete Hoy habló El accionista Principal De Junior Y dijo que San Lorenzo Pagó a tiempo Ahora A ver Rafa Pérez No juega más en San Lorenzo Por una decisión de él Pero al club que se vaya Va a tener que poner la plata Del pase También pasaron cosas En San Lorenzo Con Rafa Pérez En donde se manejaron muy mal Sí Este mal Depende del departamento Bueno Pero ese que iría ahí Pero eso es una situación Que también te empuja Bueno Pero él no puede decir Que los dirigentes mienten Que no me pagaron No, no Eso no Que él diga otra cosa No será del departamento Que se queje por los departamentos Bueno Que se queje por los departamentos Pero que no diga Que los dirigentes mienten Porque Y yo te defiendo De San Lorenzo No a los dirigentes Que San Lorenzo Le había pagado Y él lo negó Entonces Hoy yo le mandé Un mensaje a Moretti No sé si lo leo Yo me lo leo Marcelo Marcelo Leé los mensajes Al color romero No, los lee Los lee Respóndeselo Porque se va a enojar No, y me responde también No, sí, no, no Con eso no tengo nada No, en ese sentido Que reconoce el ojo Que a todos Lo responden Esperá, esperá Y yo Yo le dije Marcelo Me imagino Que estos tipos Dice el presidente Que tendrá que ir a buscar Otro jugador No, que se quede con Rafa Pero que pongan los palos Porque acá Si viene Lo van a putear En 40 idiomas diferentes Ese no puede jugar Manza A mí me encantaba Yo lo defendí siempre Yo lo defendí siempre Hoy no lo quiero ver Romagna lo va a cubrir bien Facundo ¿Qué dice esta gente Que estábamos ahí? Bueno, hay muchísimo mensaje Hay un mensaje De acá De la gente De Mario Massi Sí, ya lo leímos Ya lo leímos Bueno, acá nos recibe Marcelo Uveira nos dice Batalla dejó la vara muy alta En el arco de San Lorenzo Sumale liderazgo Experiencia Un presente inmejorable No le caigamos a Altamirano Ojalá que esté a la altura Como lo estuvo Augusto Saludos Y abajo Abajo Carlos Videgain Aguante el ciclón Aguante Boedo Saludos desde Asunción Del Paraguay Saludos a toda la gente Del Paraguay Batalla dejó la vara alta Se fue Por unos manguitos más A un equipo que está peleando El descenso Un equipo de cuarta En España Y se fue Y no lo pudieron retener Pero gana cinco veces más ¿De qué plata se fue Si llegan a River el Paz? Gana cinco veces más allá Gana cinco veces más Se besaba la camiseta ¿Y vos le crees eso? Hace años San Filipo San Filipo también se besó La camiseta Escuché Miguel me lo puede decir San Filipo también Sí Y besó la de Boca Y besó la de Boca Y dime lo nombré Y sin embargo Dime lo nombré Mirá lo que hizo No me lo nombré El máximo velador indiscutible De la historia Y el peor persona Deja mucho que desear como persona Por eso mismo te lo digo Y yo estaba en la cancha El día que besó el escudo de Boca Yo tenía trece años Después salía en el video De Texas Sport Diciendo No, porque San Lorenzo En mi vida Que los favoremos La ganía de la planta Para cerrar el tema arqueros Sí Que nadie lo dijo Ah, yo lo voy a decir El muchacho Gil Sí Está entrenando ya con la reserva Un jugador que Insuano lo quiere Al arquero Vino como libre Ocupa Mientras no juega en primera No, pero ya empezó a entrenar Con la reserva El muchacho tiene tres arqueros Y López Caleniu ¿Está más a la altura Que Altamirano? No, no, no Con Sónico Mataja Yo ojalá me equivoque Yo ojalá me equivoque Pero yo creo que Altamirano Va a ser un buen arqueros Sí, para mí sí Y el muchacho que vino Romania No, este es el otro arquerito El Chilagó No, el nuestro El nuestro Lo vimos a préstamos 40 veces Debequi Debequi no puede jugar En la primera de San Lorenzo Muchacho Jugó Muchacho Bueno No, no Bueno, pero Mirá A mí una vez el Pipe Romani Me lo dijo Colo Sabés lo que pesa Hablando justamente De jugadores que triunfaban En otros equipos Venían a San Lorenzo Y me decían Colo Sabés lo que pesa La camiseta de San Lorenzo Yo porque me crié Yo ya estaba Pero un tipo que vine De gimnasia De Banfield Con 20.000 personas Y se encuentran Con 50.000 Es muy pesado Yo he visto A través de la historia Jugadores que han jugado En Boca En River Que venían de ser Fenómenos en clubes chicos Y fueron fracasados En los clubes grandes Hablando Pero te puedo nombrar 20 si querés ¿A qué edad se consolida Un arquero? Sí, el arquero más grande 31 No se escucha La vicecrita Cuando no tiene micrófono Pero dice ¿A qué edad se consolida Un arquero? Y después Hay arquero que a los 30 Están en su punto máximo No, no Pero generalmente Después de los 26 De los 26 27 años Bueno El arquero muso de Racing A los 20 años Ya fue venido a Europa Pero son moscas blancas En general En general el arquero Le cuesta un poquito más Yo he jugado de arquero Rulli se fue a los 20 años También a Europa De estudiante No es que se fue de Boca A River Se fue a Europa Y está hace cuándo Si vos sos bueno Te vas a Europa Pero hay jugadores No, pero hay jugadores Mirá el tipo de River El Diego Martínez El Diego Martínez ¿Cuánto le costó Llegar a la selección argentina? Álvarez Al Diego Martínez ¿Cuánto le costó Con Salazar Con Marquero? Julián Álvarez Julián Álvarez Consideró uno de los mejores jugadores De Inglaterra Pero el carácter de él Lo lleva Que no le pesa la camiseta No son todos iguales No son todos iguales Igual que los arqueros ¿Te acordás Chilabel cuando vino San Lorenzo? Pero sí Fenómero de paraguas Pero por si puede Yo le quiero preguntar Una cosa fácil Pero cuánto El último Pero yendo A lo que decía No digas A ser mejor Porque vos no viste Al Moniru No viste a Butiche En los últimos 30 años Te hablo Por favor Vamos a ser sinceros A mí cuando me dicen Enrique Alme Me jodió de la historia ¿De la historia qué? De hace 20 años No vieron la década del 60 No vieron a Benéndez No vieron a Valentín No vieron Eso yo lo vi ¿Sabes qué jugadores Que eran eso? El Bambino Vila El Bambino Vila Podría haber sido Maradona Sí Maradona Salió Salió hace poquito Y me lo mandó Un periodista Porque la muerte De Grifa Bueno acá Pocos se acuerdan En el década del 60 Vino a jugar El Atlético El Bambino Con 16 años Grifa ya estaba Pero ¿Sabés lo que era Grifa en España? El Bambino acá En Avenida de La Plata Acá en esta cancha Estaba con mi hijo Con mi hermano Le pisa el alplete Y le hizo un caño Que todavía Los tipos de Mirá Se acuerdan de ese partido Le ganamos 2 a 1 Esa noche Al Atlético ¿Sabés lo que era El Bambino Vila? Colores lo que sería Nuevamente El nuevo asómetro Que van a venir a La Plata ¿No? Todo el barrio convulsionado Todo huevo Caballito Albanera Toda la zona A mí Tiene Que alguien sea Más que San Lorenzo En la capital federal En cuanto a público En cuanto a gente En cuanto al movimiento Cuando San Lorenzo Se fue a la línea de La Plata A los 6 meses Se borraron 25.000 socios Incluso yo Lo dije muchísimo Y lo discuto Con mucha gente A San Lorenzo Además de que también Le meten muchos palos En la rueda Desde adentro Le meten muchos palos En la rueda Desde afuera Porque saben que San Lorenzo Con el gasómetro Acá enfrente Es el más grande Del país Pero lo fue Lo fue La década del 30 Y lo vuelve a hacer Escuchame Mi papá Mi papá vino del año 28 A la Argentina Como vivía cerca De la cancha del Barcelona Se hizo hincha de San Lorenzo Mi viejo me lo dijo El que más gente llevaba Era San Lorenzo En la década del 30 Del 40 Del 50 Jugaba la selección argentina Acá se jugaban Lo que hoy es la Copa América Que era la sudamericana Se jugaban acá Partido de selección argentina Se jugaban acá Cuando se hizo el viejo gasómetro Fue la cancha más grande De Sudamérica Fue el primer equipo Que puso la luz Y encima El primer equipo Que tenía generador propio Tenía generador propio El primer estadio Con cabina de radio Por supuesto El primer estadio Con cabina de radio Señores El recuerdo ¿Cuál fue el primer partido Que se pasó por televisión? El de San Lorenzo San Lorenzo River Creo que fue Exactamente El primer partido ¿Qué es el primer partido? No, para cerrar el tema De que hablábamos De las deudas De las inhibiciones También tenemos un reclamo De Trojanqui Que ayer jugó contra nosotros ¿Sabe cuánto jugó Trojanqui San Lorenzo? No llegó a ser un No llegó a ser un Trojanqui ayer Y no le pagaron en 3 años Reclama una cifra Que comparada a Menosi Es irrisoria No la tengo anotada acá Pero no llega a los 100.000 dólares Pero porque se fue acumulando Porque no le pagaban Un juego que estuvo 6 meses Y fue intrascendente No llegó a ser un Trojanqui Yo me encadenaba acá enfrente Con una bomba A Victoria y a Golasco Que muchos lo critican Porque le hizo Nunca le pagaron Escuchame Le hizo juicio al club 10 años Esperó Para hacerle juicio Ahora yo Cuando a mí me dicen Ese hijo de esto Le hizo juicio al club Muchachos ¿Saben con quién Hay que enojarse? Con el que le hizo el contrato Y no se lo pagó Exactamente Ese dirigente es el culpable El no comerciante Si yo Si yo Estoy trabajando Y no me pagan Tengo todo el derecho Del mundo De reclamar El hijo de puta Discúlpenme la expresión Es el que le firme Y no cumple Por valores irrisorios Aparte Por lo que sé ¿Sabés quién Se bajó un 30% Del sueldo O lo bajaron Y lo aceptó Que tuvo una buena actitud Que es un jugador Que por favor Que no se mueva De ahí Del área chica La Roca Sánchez La Roca Sánchez Agachó la cabeza Que lo querían de River de Uruguay Lo aceptó Y así se quiere quedar Yo dije Yo dije una cosa Vos me lo dijiste Yo en la tribuna Lo dije sin cre Muchachos Se van a acordar Como puteamos al 6 Zapata Porque vino Con 6 meses De inactividad Y sin pretemporada Cuando hizo la pretemporada El negro era un fenómeno ¿Pero en dónde? Esperá Esperá En San Lorenzo La primera época No rindió La Roca Sánchez No tiene despido Para jugar en la mitad De la cancha Insúa Pero Insúa Debe ser el único técnico Que cree que la Roca Sánchez Me dejó en el medio Esperá Un tipo que jugó 8 años en Inglaterra Y creo que 5 en Italia Escuchame Pero la calidad No se pierde No la velocidad No me dejes hablar Me voy a ir Escuchame Se pierde la velocidad Hoy la mitad de cancha Los equipos rivales Te comen las piernas La parte de dar los pases Le vamos a dar una oportunidad Yo dije No ahí no Escuchame Yo dije esto Escuchame Yo dije esto Lo vengo diciendo Desde que viene la Roca Muchachos Esperen Que haga una buena pretemporada Y se ponga bien futbolísticamente El fútbol ya Lo estuvo haciendo Jugó un montón de partidos En primera Le falta El estado atletico Para ser central Por supuesto Por supuesto Bueno Y lo deja solo Corriendo Vamos a esperar Vamos a esperar Capaz que ahora Con una buena pretemporada Puede ir rinde Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a estar contra El próximo sábado Este sábado no al otro El sábado Si San Lorenzo Hoy no le sobra Mi viejo me decía siempre La sombra negra De San Lorenzo Fue Lanús Siempre Y del 2000 para acá Y antes el Deportivo Español ¿Te acuerdas? El Deportivo Español No le ganábamos ¿Qué más tenemos Alejandro? No, el último Para ir cerrando No sé cuánto Que nos diga El operador Cuánto nos queda Romano al final Confirmado No está Cristian Acá en la mesa Pero confirmado Para manejarle El tema de inferiores Que nos dé Cristian Una limpieza en inferiores No solo a nivel Coordinación Sino Novena Octava Hay jugadores conocidos Históricos De San Lorenzo Neto No sé en qué categoría Agarró Pero figura ahí también Vamos a una tanda cortita Y entra Cristian Un segundito Y Facu descansa Y cerramos Y les dejo una pregunta Para todos Para la próxima Y la responden En el próximo bloque Yo quiero saber Para que vayamos pensando ¿Cuál fue el jugador De San Lorenzo Que se vendió Que más le dolió? Te lo digo yo No, no, no El Lobo Fisher El Lobo Fisher Vamos a repasar Varias épocas Después del corte El Lobo Fisher En 1972 El Lobo Fisher En paz descanse Vamos a la tanda Por favor El Lobo Fisher El Lobo Fisher El Lobo Fisher Seguimos a Nuestro Sin Fronteras Último bloque Cortito La venta Que más dolió El Lobo Fisher En el año 72 La venta que más dolió Cristian La de Ángel Correa La venta que más dolió Facundo Iván Cordó Nunca hubo un defensor como él Vos vas a decir Abreu No, yo era chico Yo era chico Pero Abreu me gustaba mucho Pero Ángel Correa Cristiano ¿Cuánto jugó en San Lorenzo? Porque se fue Creo que en octavo De Copa Libertadores No es que estuvo Tres años en San Lorenzo ¿Por qué te dolió? Porque estuvo muy poco Yo creo que se lo podía haber Disfrutado un poco más Y podíamos haber obtenido Algunos títulos Bueno, con respecto a mí Más con Correa Abreu Abreu y Beto Acosta En el momento que lo vende Corosito Iván Córdoba ¿Cómo estamos con el tema De las inferiores? La reestructuración Bueno, quedó confirmada La nueva estructura Del fútbol juvenil Las seis categorías De San Lorenzo Van a volver al trabajo Entre el día Este día jueves Y el día viernes El viernes arranca la novena El jueves Lo harán cuarta Quinta, sexta Séptima Y octava Nuevo coordinador Marcelo Romano Viene de Racing Club Avellaneda O estuvo trabajando Por espacio de once meses Perdón, ¿puedo hacer una acotación? Sí Estuvo siete años en Vélez Siete años en Vélez Correcto Yo soy muy amigo Ustedes lo saben De Raúl Gámez Y le pregunté Lo consulté Y me habló muy bien Claro Siete años en Vélez Es una trayectoria importante Muy buena persona Y que trabaja bien Bueno, podemos decir Que Vélez es el mejor club Que trabaja en Inferiores Hace diez años por lo menos Habla bien de la actualidad Bueno, y está confirmado Los técnicos que ya hemos también Adelantado por las redes sociales En cuarta división Viene un hombre de Marcelo Romano Que se llama Claudio González En la quinta división Otro hombre de confianza Del actual coordinador Que es Leopoldo Amaya En sexta división Va a estar Rodrigo Lista Que ya estuvo como técnico De San Lorenzo En las formativas En la época de Fernando Cuyunchoglu Como coordinador En séptima división Va a estar Hernán San Martín Que es un hombre de la casa Que vino dirigiendo últimamente En la Liga Metropolitana Paralela De San Lorenzo Hoy se le abre la posibilidad De dirigir séptima división Tuvo mucha experiencia Dirigiendo primera En clubes de la C En la C y en la D En la octava división Aquí ya quedan Dos hombres de la casa Que son Javier Neto Y Rubén Yaya Rossi Octava En octava división En octava división En octava división Neto va a dirigir en AFA Yaya Rossi En Liga Metropolitana Y en novena división Va a estar Gastón Fochi Que es otro hombre de confianza Del nuevo coordinador Marcelo Romano Una buena reestructuración Para vos con tu experiencia De años con los juveniles Cristian Sí, sí Yo creo que es un nuevo proceso Que se abre Hay mucha expectativa Muchas ideas Que giran en torno Al tema de captación Que San Lorenzo Tiene que meterle Mucho énfasis Mucha inversión Económica Hay que empezar A recorrer Las provincias El Corón del Gran Buenos Aires Para que lleguen Los mejores chicos A San Lorenzo Y después el club Tiene que acompañar Con la parte económica Para que esos chicos En vez de elegir River y Vélez Elijan a San Lorenzo Próximo martes Vendió una hora La Corbería Reinicio 2024 Cristian El martes que viene Estamos con Semillero Azul Granas Con toda la información Del fútbol Infanto Juvenil Coló Gracias por estar presente Gracias a vos Espero que te haya gustado Siempre Un lindo y de vuelta Un fenómeno ¿Has quedado algo para hablar Alejandro? No, no Lo único que no dijimos No hablaste de la licencia Me parece Ese tema le gustó Al Colorado No, no Solamente decir que el jueves Vuelve a jugar San Lorenzo 22 días Mismo horario En Montevideo Contra el Vasco de Agama No sé si sigue Ramón Díaz Sigue Ramón Bueno En Maldonado Va a ser ahí en Punta del Este Va a ser un lindo partido Titulares, ¿no? Seguro Imagino que sí Que hay que seguir probando A los jugadores No estamos para poner su mente Porque en 10 días Jugamos ya empieza campeonato Yo creo que hay que aprovechar Los dos partidos Para ver a los jugadores Y después decidir Estamos muy sobre la hora Voy a escribirle al técnico San Lorenzo Después de este partido El viernes Este viernes Que tenemos el número De Rubén El Calleco Y Suba Nos responde Y ve San Lorenzo Sin Frontera Que nos den una nota Para que se la haga Alejandro Rodríguez Para ver el fútbol Como San Lorencistas Gracias Facundo ¿El Calleco Viste el programa? Sí, sí Es un fenómeno El Calleco es un fenómeno Cerramos el programa Yo te adoro De Deboedo El barrio Ahora me he peleado con el flaco Ahora que me voy Un saludo para la audiencia Y muchos mensajes Que los vamos a responder Gracias Buenas noches ¿Todo bien Alejandro? ¿Quedó algo en el tema? Perfecto No, nada Nada más Vamos a estar la semana que viene Y luego ya en el partido En directo El partido del sábado 17 horas Gracias Buenas noches Un abrazo muy grande Bendiciones Saludos Y por supuesto Un saludo para la gente De Misiones De Salta Y a la gente de Madrid España Saludos Gracias Buenas noches Buenas noches